que tal youtube les habla jalex bienvenidos a pokémon conquest edición 21 episodio 21 bueno vamos a ver que hay para aquí en cracks pool no hay nada y creo que deberíamos pasar de mes porque no hay nada que hacer ya eso es algo de dinero cogemos como siempre vamos a ver que hay un guerrero dorado navia un guerrero dorado en cracks pool pero tenemos que ir por allá o sea que se vayan shingen nuestro héroe y oichi a cracks pool de inmediato es la del cook show a ver ustedes tres excepto tú el de lesfil váyanse muy bien también tengo que demandar a shin a ginchio y a yayuki mura porque ellos los necesito inmediatamente para liderar la ofensiva contra avia tu por el magic carp se me hace raro que bueno es de esperarse los magikarp son muy difíciles de entrenar no han evolucionado ninguno de los dos magikarp a yalados tan difíciles bueno si tenemos en cuenta que en los juegos originales los magikarp evolucionaron a nivel 20 pero sólo aprendían placaje a nivel 15 y además no tenían otros movimientos y no eran salpicadura y eso era lo hacía completamente inútiles bueno vamos allá a por la del cucho esta guerrera es dorada según lo que vi esta chica es especialista en tipo hielo si obviamente y estuvo acompañando a kenshin estaba en la misma armada de kenshin pero no tuvimos que luchar contra ella porque nosotros lo que hicimos fue luchar fue contra kenshin no contra shingen kenshin se nos unió despues de vencer a kenshin ahhh kenshin a kenshin no kenshin a shingen dios mio que confusión tiene sigilo como habilidad del kuchu la concha de tu madre y aparte el jigglypuff esta en una trampa que mierda uno el primero fue crítico hay que acabar de inmediato con no sé tengo que acabar de inmediato con este que me está dando un poco más de problemas pero primero tengo que quitar al bueno no lo tenemos aquí a este tiene robustez como habilidad pocion muy bien ahora si te puedo acabar de una vez por todas cesai con spheel utiliza nieve polvo no sé que movimiento utilizará la evolución de de spheel que ese es helio si helio mejor me largo de aquí porque no pero a donde me va a ir me va a tocar no 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 tengo que largarme si no la voy a cagar muy feo chispa voy a atacar desde aquí a ver ascuas se acabó el iron prison la el el brazal de hielo es intimidación oh no no ahhh ahhh qué cagada ouch muy bien saliste de la trampa tenemos eh dulces sueños para jjeje para aya para el cucho Toma Haya a Dios Te vamos a reclutar Recuerda que un guerrero dorado Solo recluta Otro guerrero dorado Siguiendo las mismas instrucciones Vénsela en 4 turnos O vénsela con un ataque Super eficaz o sin recibir daño Mierda falla Me ha pasado lo mismo en el anterior episodio Espero que no me pase más veces Nieve de polvo Tómalo congelado Me voy a quedar aquí De vigía Cómame la caja Vamos a ponerlo aquí Y si acierta se acabó Toma Hasta la vista baby Sube más de vínculo A pesar de que no luchó mucho El El Yukimura con su Charmander Que es vínculo perfecto Si ya es vínculo perfecto Ah no Vínculo perfecto es Charmeleon Haya tiene Canción dulce como habilidad O sea Tenemos otra curandera en el equipo Y También Y tiene el crucho con sigilo Habilidad Shinx Esto es impresionante Creo que con esto estamos listos Para la batalla contra Contra Avia Pero Es mejor asegurarse Ginchillo Y ahora tiene un Luxio Eso significa que cambia de movimiento Y también tendrá que cambiar De De habilidad ¿No? El Shinx Tenía secuencia El Luxio No sé qué habilidad tendrá A menos que tenga la misma Que puede pasar Aquí no hay mucho interesante Tampoco Es que mirar cada reino Para encontrar los Los Pokémon Para hacer vínculos perfectos Es difícil Ahora Aquí ya tengo A muchos de mis guerreros Con vínculos perfectos Tenemos hasta ahora Aurora Ignis Fontaine Greenleaf Violite Grisalia Pujilis Craxpur Y Lucio Y Terrera 10 Por potencialmente 6 en cada reino 60 guerreros Podría tener como máximo En este momento Hacerle seguimiento A 60 guerreros Para que obtengan Su Vínculo perfecto Es difícil Pero no es imposible Porque tengo una lista Mientras juego Y Puedo mirar Qué guerreros Pueden tener Qué vínculos perfectos En Terrera Tengo un vínculo Que puede servirnos Creo Y hay otro Pokémon A otro guerrero Que tengo que buscar No estoy seguro Si Está por aquí Mira que Hay Un guerrero Que no le tengo Vínculo perfecto Como cambié de partida Creo que Este tipo Sean No tiene su vínculo perfecto Creo que es con Marip Con Marip En vez de Pichu El que sí tenía Vínculo perfecto Con Pichu Era Zorin Vale Se fue para ese lado Y me ataca Y me ataca El Joltik Ouch Bueno No sirve de mucho Lo que sí podemos hacer Es atacar A distancia Con Zen Con el Ralt Y podemos Vincular aquí Gracias Por Meterte en mi camino Vinculamos Toma Excelente Ya tenemos a Marip Que eventualmente Debería convertirse en Fluffy Me roban la caja Como siempre Tiene que pasar Que me roben Las cajas Es impresionante Lo que puede pasar Toma Podemos Atacar Con Impact ¿No? Me atacan Con Bola Eléctrica Mood Daker Pero ya Tengo La Energía Al Tope ¿No? Impact ¿No? Y Lo Paraliso Debería Bastar No Faltan 10 Puntos De Salud Ouch Otra vez Moodmaker Pero Ralt Ya tiene Energía A tope Un Un Guerrero Con Moodmaker Podría Servirnos Dentro De Una Batalla Porque Si Los Guerreros Tienen Energía Baja Podría Afectarles Bastante En El Combate Y Podría Evolución Mira Que No Habíamos Usado A Zen Esta Esa La Primera Vez Que Lo Usamos Y Ya Tenemos Un Ralt Un Kirlia El Ralt De Zen Ha Evolucionado Dios Mío Es Que Ese Ralt Venía Fuerte O Que Bueno Vamos A ver Que En Pugilis No Hay Mucho Tampoco Hay Mucho Aya Debería Estar Con Nuestro Equipo Pero Tendremos Que Tendremos Que Esperar El Siguiente Mes Estamos En Julio Al Año Cuatro Me Aburro Me Aburro Buscar Pokémon Por Todos Lados A Una Chica Con Un Anorith Pero No Voy A Por El No Si Vamos A Pasar Sin Tras Hay Que Hacer Algo De Dinero Hay Que Hacer Algo De De Todo Un Poco Ahora Si Podríamos Prepararnos Para La Ofensiva Mandar De Una Vez A Hacia Crackspur E Intercambiarla Con Con Yukimura Yukimura No Nos Va A Servir En Esta Batalla Preferimos A Un Pokémon Tipo Hielo Porque Tiene Doble Ventaja Hacia Los Tipo Volador Y Hacia Los Tipo Planta Mientras Que El Tipo Fuego Solo Tiene La Ventaja Hacia El Tipo Planta Que Tiene Un Carnivine En Avia Un Carnivine En Avia Bueno No Se Por Que Estará Ahí Probablemente Sea Por El Hecho De Que Carnivine Tiene La Habilidad De Levitación Vamos A Por Estos Dos Un Shieldon Shieldon Sí Shieldon Un Anorith Y También Un Otro Pokémon Dejeme Ver No 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 Está El Que Yo Quiero Pero Tampoco Voy A Por Ellos Todavía ¿Saben Por Qué? Porque Reclutar Más Guerreros Sería Arriesgado Si No Tengo Espacio En Ningún Reino Me Queda Muy Poco Espacio Y Debería Liberar No No Quiero Liberar A Nadie Quiero Entrenar En Terrera Si Hay Aj Que Joputa En Pujilis Creo Que Hay Un Timbur Al Que Podemos Hacerle Vinculo Perfecto Ya Que Koroku Necesita Ese Vinculo Vamos Vamos Allá Si Es El Timbur Y El Timbur Va Solo No Si No Me Acuerdo Si En La Partida Original Ya Tenía Ah En Este Punto Del Juego Ah Ay Guaputa Ya Tenía El Vínculo Con De Koroku Con Timbur Tengo Que Recordar Que En Ese Espacio Siempre Hay Una Trampa Vínculo Dragón Eso No lo cagues Toma Tenemos Vínculo Con Timbur Perfecto Y Nos Confirma Que Tenemos Vínculo Perfecto Tenemos Que Ponérselo De Una Vez También Hay Que Buscarle Un Vínculo Perfecto Sin No 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 Esto La Chica Del No Me acuerdo Como Se Lama Aquí Yo La Chica Del Carnival Porque No Sube Más Vamos A Ver En Cresalia Que Hay Nada En Violite No Si Esos Pokémon Ya Los Tengo Y aparte No hay Nadie Más Que Tenga Esos Un Trico Pero Ya Tengo Uno Con Un Trico No Aurora No Me Interesa No Yo Creo Que Es Suficiente Por Ahora Deberíamos Prepararnos Y Entrenar Bastante Para Llegar Al Nivel De Los De Abia Por Ahora No Es Más Voy A Guardar Aquí Y Tendré Que Entren En El Próximo Episodio Suscríbanse Siganme En Twitter Tienen Que La Páina De Facebook Tienen En Que Este Se Los Gusto Fabri Te Desean Y Nos Veremos Después Arigat Kajumas Sayonara